Los Ángeles, California amigos, estamos en ese estado de Estados Unidos, en esta gran ciudad y la verdad es que les debo confesar que cuando planifique mi viaje hacia acá estaba ilusionado por conocer la ciudad de las estrellas, la ciudad donde ocurre la magia del cine donde quizás el lujo es lo que predomine en este lugar, dadas las características del mismo o dado lo que se escucha hablar de él y quienes quizás en su mayoría viven acá pero lo que me he conseguido realmente está muy lejos de esa realidad si es verdad que existen muchos sitios increíbles, lugares fascinantes, muy lujosos, tiendas carísimas y autos de lujo por doquier y es lo que me ha golpeado desde el primer momento en que llegué aquí y es que realmente no puedo evitar pues mostrar esto porque es una realidad que realmente quizás no te esperas a los niveles que son porque si es verdad que quizás muchos de ustedes han oído, escuchar, hablar, visto noticias acerca de las personas que viven en las calles de Los Ángeles aquellas personas que quizás están pasando por una situación difícil también aquellas que están adictas a ciertas drogas, viven en las calles además de las últimas noticias que se han estado hablando acerca de una nueva droga acerca del fentanito que está afectando a miles de personas en Estados Unidos y realmente con eso me he encontrado desde mi primer día y es algo que me tiene asombradísimo y como en mi canal de YouTube estamos acostumbrados a ver las diferentes realidades de los diferentes países Estados Unidos no iba a ser la excepción hoy vamos a estar hablando de esas diferentes realidades vamos a estar en estos lugares que quizás se ve a mayor medida cuando les digo los lugares ni siquiera nos vamos a ir a las afueras de Los Ángeles como podría pensarse nos vamos a ir a pleno centro en el downtown de Los Ángeles donde quizás en la mayoría de países del mundo los centros de las ciudades son los más lujosos, los que mejor están donde se concentra el mayor desarrollo pero aquí en Los Ángeles también se concentra la mayor tasa de criminalidad y de gente viviendo en las calles además de decirles algunas cosas del porqué de esta situación el cómo se llegó a estos niveles te voy a mostrar un mapa que nos va a indicar las zonas, los puntos calientes porque sí, existe un mapa interactivo donde podemos ver las diferentes zonas para tener cuidado porque cuando la gente decide vivir en Los Ángeles y vaya que mucha gente decide vivir en este lugar porque la mayor concentración de inmigrantes en Estados Unidos está acá liderado por países de Latinoamérica también están filipinos, japoneses y pare de contar ahora, antes de mostrarles el mapa, les voy a comentar dónde me estoy hospedando justo estoy en Santa Mónica cerca, muy cerquita del muelle de Santa Mónica ¿qué tan cerca? vamos para que vean si abro la ventana desde nuestro hospedaje podemos ver justamente al fondo el muelle de Santa Mónica ahora, ¿por qué escogí este lugar? porque era el lugar más seguro según el mapa para hospedarse en Los Ángeles aquí tenemos el mapa de la ciudad de Los Ángeles y fíjense los diferentes colores que nos aparece en el mapa aquí tenemos el mapa de la ciudad con diferentes colores entre verde, amarillo y rojo siendo rojo el lugar donde se concentra la mayor tasa de criminalidad la zona más peligrosa de Los Ángeles el amarillo son zonas intermedias y el verde es las zonas más seguras ¿qué parte de la ciudad ustedes ven allí la más insegura? es el centro de Los Ángeles es el downtown ahora, nosotros estamos en esta área que como ven, más predomina el amarillo algunas áreas verdes pero si nos acercamos mucho fíjense que tampoco es que sea del todo seguro estando en pleno Santa Mónica y fíjense que rodea todos los cuadros en rojo entonces también no es que estamos en la mejor zona si lo comparamos con el downtown todo lo que nos iba a rodear es peligrosísimo vamos a comprobarlo con nuestros propios ojos el por qué quizás estas zonas son muy peligrosas y ver si ese mapa está exagerado o si realmente evidencia la realidad de lo que es vivir en Los Ángeles hoy en día así que, vamos para allá bueno, yo me voy a ir preparado voy a tener una cámara pequeñita esta cámara de acción que la voy a tener aquí en la solapa del Morral por si nos tenemos que bajar en alguna zona grabar de manera discreta y no con mi cámara principal que es un poco grande y llamativa miren esto así que, tener esta opción va a ser de mucha ayuda bueno, ya estamos en las calles hoy es un día lunes miren, por cierto ese señor, ese es su hogar todos los días ya ha estado cuatro días aquí y siempre está en el mismo sitio ahora, ¿por qué digo lo de tener cuidado con respecto a las cámaras y eso? porque recordemos que voy a estar tratando con gente que vive drogándose no sabemos si van a ser violentos no sabemos qué tipo de actitud vayan a tomar si ven a alguien paseándose por allí con una cámara a pesar de que estamos en una ciudad tan turística como Los Ángeles y vamos a estar en el downtown que no sería para nada extraño que un turista ande por el downtown de la ciudad conociéndole con una cámara en mano hay que prevenir para no lamentar bueno amigos, ya estamos en el auto y vamos a poner la dirección a la que vamos que es el centro de la ciudad de Los Ángeles el downtown específicamente vamos a ir muy cerca de Little Tokyo que es un lugar muy visitado por los turistas estamos exactamente a 26 minutos 26 kilómetros deseen mi suerte no vayan a pensar que es que por ver estas grandes autopistas de 5 carriles están todas en perfecto estado y es que no se hacen los mantenimientos debidos a todo el sistema de carreteras en algunos casos está bastante deteriorado y es increíble ver esto porque tú puedas pensar que Estados Unidos siendo potencia mundial tiene todo perfectamente y la verdad es que cuando te pones a detallar no es tan perfecto como parece toda esta parte son personas que viven en las calles miedos fíjense que está uno del lado del otro forman una pequeña comunidad fíjense de este otro lado acá como tienen allí pues todo tienen hasta un pequeño estante para pues tener sus pertenencias fíjense el techo de esa autocaravana está repleta de cosas es impresionante todo esto es de personas que viven justo acá y justamente estamos como en el estacionamiento de las autobuses escolares nunca había visto algo así ya esto no luce muy lujoso a lo que hemos estado viendo por ejemplo en el video anterior quienes hayan visto el video anterior demostrándoles pues los sitios más emblemáticos de Los Ángeles ya no luce tan elegante ya esto luce como un barrio más común de cualquier ciudad fíjense que hay grafitis por todos lados igual las tiendas no tienen nada así del otro mundo edificios normales el alumbrado público y los cables están por doquier como en cualquier ciudad de Latinoamérica o en la mayoría de ellas excepto en El Salvador que los están colocando por dentro de las aceras por debajo todo esto wow es impresionante como este se quemó aquí todo y es que miren viendo toda esta situación que se vive en el downtown de Los Ángeles y en muchas otras áreas de esta ciudad y siendo llamada esta como el estado dorado de Estados Unidos y que la renta per cápita sea de unos 66 mil dólares exhiba el porcentaje de pobreza absoluto más grande de Estados Unidos y se evidencia así tan fuerte en las calles por cualquier calle que me meto es lo que más abunda pues ver estas improvisadas casas y eso es un claro ejemplo del porqué de la situación acá y son las adicciones amigos el problema de adicción de la gente es muy muy grave estamos hablando de fentan*** que se ha escuchado mucho últimamente en las noticias y cosas más graves como el crack o también la hero*** para conseguir estas drogas necesitan de dinero que obtienen no de muy buena manera y es por eso la alta tasa de criminalidad que existe en la zona aquí los estacionamientos en Estados Unidos o por lo menos en Los Ángeles es carísimo amigos cualquier estacionamiento te vale 10 dólares y a veces son media hora o una hora máximo una preguntita solo una curiosidad ¿es seguro caminar por aquí? durante el día sí durante el día sí en la tarde ya no recomienda como que ahora nos recomienda estar de regreso vamos a hacer una caminata por aquí hasta las 6 de la tarde seguro andar hacia allá no nos metamos todo lo que queramos para este lado gracias la estación de bomberos está justo allí el departamento de bomberos número 9 y fíjense la otra esquina como está completamente la acera de lado y lado cubierta por carpas de gente que pues ese es su hogar miren entre los datos que les puedo mencionar mientras que vamos caminando por aquí es que cada 33 segundos ocurre un crimen en el área metropolitana de Los Ángeles bueno esto es lo máximo que nos vamos a acercar a estas áreas concurridas bueno ustedes no pueden oler pero yo sí vuelo a mucha hierba muchas cosas y así están las aceras de Los Ángeles amigos y esto es parte de lo que no nos cuentan un problema que abarca a una gran parte de la población para que tengan una idea hay estadísticas que dicen que más de una de cada seis personas de ciudadanos californianos es pobre bueno ya creo que nos estamos arriesgando mucho vamos a ir regresando yo creo que ese sitio allí que pasamos esa carpa tenía como unos termos grandes yo creo que son sitios para ayudar a las personas acá y darles algunos alimentos aquí seguramente pues pasó alguna tragedia miren esta persona aquí bailando sanos y salvos ya hicimos un recorrido estuvimos caminando un par de cuadras la verdad es que no quise arriesgarme más me arriesgué estando por allí porque como les digo son personas que están en su mayoría droga son personas que están de alguna u otra manera trastornadas pasando por situaciones muy complejas y es que fíjense que hay también una estadística que dice que al menos 75 mil personas de la zona ha dormido una noche en las calles y esto es un incremento del 22% con respecto al año 2022 de estas 75 mil personas que al menos pasaron una noche en las calles y que de las cuales más de 45 mil ya son indigentes que viven en ellas permanentemente lamentablemente debo decir que la mayor cantidad de personas que representan estas cifras son hispanos con más de 30 mil le siguen los afroamericanos con más de 22 mil y casi 14 mil personas blancas en cuanto al sexo 48 mil personas son hombres y 22 mil son mujeres 6 mil o más son niños bueno vamos a seguir recorriendo algunas otras áreas del downtown de los ángeles a ver que más nos encontramos y además de todo esto de la situación de calle de muchas personas y del tema que ya hemos venido hablando pues también vamos a ver como es el funcionamiento también de la ciudad vamos a ver si conseguimos utilizar el metro de la ciudad que eso también nos dice mucho así que eso es lo que vamos a ir haciendo a continuación tienen que tienen sus propias cocinas allí hay baños portátiles en muchas de las zonas donde vive aquí pues la gente por muy raro que parezca hay muchas carpas que parece que tienen sus vehículos estacionados justo al lado entonces probablemente sean sus vehículos de gente que simplemente quizás lo ha perdido todo y pues resulta que lo único que tienen es un vehículo para transportarse pero viven en la calle eso pasa mucho o de gente que vive simplemente dentro del vehículo y no vayan a pensar que son calles aisladas en las que estoy y son muy puntuales no la verdad es que están por todos lados miren aquí estamos en una parte de una avenida más principal el mismo panorama este es el Little Tokyo Center es un pequeño centro comercial como les dije el lugar donde estábamos hace un momento está bien cerca está justo al lado allá vemos más carpas recientemente justo cuando estoy grabando este video vino de visita el presidente de China Xi Jinping algo que estuvieron reclamándole al gobernador del estado pudieron quitar a la mayoría de personas que viven en las calles de las aceras de alguna u otra manera la ciudad se vio despejada los habitantes que no están muy de acuerdo con esto dijeron que realmente como vieron es posible pues quitarlos de las calles eso salió en las noticias es algo que hicieron momentáneamente por la visita del presidente de China ahora yo les estuve mostrando en el primer video donde viven podríamos decir las personas con mayor poder adquisitivo aquí estuvimos visitando por ejemplo Beverly Hills Hollywood y estas zonas amigos el coste de vida es muy elevado como en toda ciudad del mundo se divide por estratos hay estratos para la gente con bajos recursos de medianos recursos y de altos recursos aquí importante destacar es que además Los Ángeles es una de las ciudades más costosas del mundo para vivir y es que se estima que el coste promedio por persona para poder vivir aquí medio ojo es de aproximadamente unos 2700 dólares miren desde que inició el conteo de los indigentes aquí en Los Ángeles el aumento ha sido brutal y es que se estima que un 70% ha aumentado de indigentes viviendo en la calle en el condado y un 80% en la ciudad ¿cuál es el barrio más peligroso que tiene Los Ángeles actualmente en el momento en el que estoy grabando este video? pues según el departamento de policía de Los Ángeles el lugar más peligroso es el downtown el centro de Los Ángeles justo donde estuvimos en este momento y es que ocurren más de 5000 crímenes cada 100.000 habitantes y es que amigos la desigualdad social en Los Ángeles se debe a una combinación de factores como la disparidad económica la falta de acceso a la educación de calidad y oportunidades laborales equitativas además la distribución desigual de recursos y servicios en diferentes vecindarios esto puede llevar a tensiones socioeconómicas contribuyendo a problemas como la delincuencia que a menudo está relacionada con la falta de oportunidades la pobreza y la segregación urbana pero a esto también hay que incluir el abuso de los opioides la adicción a la metamina y por supuesto a la presencia de drogas ilegales en muchos de los barrios bueno amigo en este momento estoy buscando una estación de metro donde podamos acceder a él y poder tener la experiencia de cómo es el uso del metro cómo están las instalaciones y entender un poco más del transporte público en Los Ángeles que por cierto no es que sea muy utilizado el tema del metro y creo saber por qué porque buscando una estación cercana al punto donde estamos en este momento quiero que vean lo que dice esa estación de metro particularmente alguien se encargó de poner un escrito en el Google Maps para advertir a los usuarios no sé si lo llegan a leer pero está justo aquí es la Pershing Square y dice this metro station has a lot of homeless en esta estación de metro hay muchas personas sin hogar y está aquí en el Google Maps qué locura estamos en este momento en este punto y la estación de metro que dice ese escrito está acá o sea qué tanto debe ser que alguien colocó esto aquí para advertir a la gente tenemos que ir a investigar vámonos para allá miren hay cosas que no les he podido enseñar porque pasan tan rápido personas que uno andando por la calle ve y están como que le falta un tornillo es que no tengo otra explicación gente muy muy rara gente muy extraña hace cosas ahorita pasó una chica alando una bicicleta con una máscara como la que usan en la película la purga como que hablándole a la nada y son cosas que no les puedo enseñar porque es muy difícil de captar pero que ocurren y eso es lo que nos hemos dado cuenta en muchísimos lugares de personas que simplemente les falta como un tornillo bueno miren después de aparcar el carro justo aquí ya estamos muy cerca de la estación de metro ya después de ser desangrado con el parking porque miren aquí hay unas cosas locas con el tema del estacionamiento es una ciudad para tener auto realmente no es una ciudad para andar de transporte público las distancias son enormes tienes que agarrar autopista para ir de un sitio a otro y la verdad es que si no tienes auto aquí estás perdido totalmente pero además también tienes que tener mucho dinero porque para estacionar es carísimo o sea por ejemplo este estacionamiento me está saliendo en 16 dólares 15.99 porque llegué antes de las 3 de la tarde si vengo después de las 3 de la tarde ya como que el tema del estacionamiento cambia ya serían a partir de 10 dólares pero en la mayoría de los casos esa es la tarifa que he tenido que pagar 10 dólares 15 dólares como por ejemplo cuando estuvimos en el observatorio Griffith tuve que pagar amigos míos 10 dólares la hora una locura y lo peor es que no puedes estacionar en la calle porque la mayoría de los sitios o está prohibido o tienes que igual pagar en la calle amigos y hacemos una pequeña pausa en este video para hacerles una importante advertencia y una excelente recomendación y es que si van a estar conectados al internet que vayan a conseguir gratis tanto en su hospedaje como en restaurantes como en los sitios que vayan a poder conectarse a redes wifi públicas tienen que tener muchísimo cuidado que están las estafas a la orden del día te pueden clonar tus datos bancarios tus tarjetas de crédito encontrar tus contraseñas tan solo por acceder a estas redes wifi públicas sin una VPN por eso te voy a recomendar la VPN de Sur Shark que con ella vas a poder estar protegido en cualquier caso de estos vas a tener protegidos todos tus equipos porque no tiene límite lo puedes hacer en tu teléfono en tu tablet en tu ordenador en donde quieras y es súper importante que se cuiden en ese aspecto para que no vayan a ver arrepentimientos y si a ustedes les gusta estar conectados postear sus cosas durante sus viajes van a estar bloqueados entonces al cambiar su ubicación van a poder acceder a todas estas aplicaciones que no están disponibles en este país así como si les gusta ver películas en Netflix en Disney Plus también van a poder verlas a través de la VPN de Sur Shark así es si te interesan los servicios de Sur Shark te tengo una excelente promoción y es que a través de mi código promocional Gabriel Herrera y el enlace te lo dejo en la descripción de este video podrás obtener 3 meses totalmente gratis así que amigos aprovechen esta súper promoción porque comienza desde ya lo único bueno del estacionamiento es que estaba justo al lado de la estación de metro que necesitamos la Pershing Square el estacionamiento es justo este de aquí que fíjense que todo rayado de grafitis aquí y estamos en pleno centro de Los Ángeles fíjense de la torre del US Bank allí que es muy característica de esta zona bueno debo destacar que la estación es horrible súper en mal estado miren esto sucio por todos lados alcantarillas sin las tapas grafitis no hay escaleras eléctricas para bajar solo para subirlas y bueno se agradece porque realmente subir todas estas escaleras miren lo que hay que bajar está todo sucio todo el piso está como manchado miren eso no sé cuánto pueda costar el metro acá no tengo ni idea ya lo averiguaremos aquí hay una máquina de tickets piense que no hay ninguna taquillería para uno comprarla con alguna persona compre una tarjeta 2 dólares cada una reutilizable una tarjeta por persona viaje de ida de metro tarifa TAP total a pagar 3.75 y es un solo viaje así luce la tarjeta dice Halloween estaba como retrasado esto si les soy sincero la estación está solitaria da hasta miedo venir porque es que no hay nadie ahora hacia dónde vamos no lo sé vamos a ver qué nos encontramos pero es increíble la cantidad de basura que hay allá abajo ¿por qué? y hay zapatos y hay de todo miren aquí hay un zapato una bota es primera vez que yo veo esto ahora la verdad es que pensé que íbamos a encontrar aquí a personas literal viviendo dentro de la estación pero no las hay vamos a ver en la otra estación bueno el tren tiene ahí acondicionado lo que ha sido destacar es el olor a maría huele bastante se ve que consumen cosas dentro del propio metro bueno las estaciones están bastante limpias por lo menos esta también la verdad es que es siempre muy complejo ver este tipo de situaciones si te pones a pensar no es tan difícil ni lejano uno poder caer en esto o llegar a esa situación porque si la gente supiese lo fácil que es perderlo todo tendríamos más precaución en las decisiones que tomamos en las cosas que hacemos en qué gastamos nuestro dinero en qué lo invertimos uno puede perder todo en cuestión de un simple chasquido no veamos este tipo de situaciones este tipo de personas tan lejanas porque las que han tenido todo el dinero del mundo lo han perdido también todo la historia no los dice personas inclusive famosas y lo han llegado a perder todo es de reflexionar este tipo de situaciones que ninguno de nosotros estamos exentos a pasarlas y no tenemos la debida precaución y pensamos muy bien cómo hacer las cosas y cómo actuar ante la vida y en estos países es más fácil perderlo todo porque normalmente en estos lugares pues no se tiene el apoyo que por ejemplo brindamos en países como Latinoamérica por ejemplo somos muy familiares países como México mismo Venezuela Colombia son países más cálidos y entre la familia se ayuda y muchas veces entre amigos también se ayudan y cuando alguien está pasando por una situación terrible por ejemplo que se queda sin trabajo que no puede pagar el alquiler y pues va a estar en la calle siempre brindamos ese apoyo necesario por lo menos mira te quedas en mi casa un mes mientras que te solucionas mientras que arreglas tu situación económica pero aquí en estos países la gente es un poquito más cerrada un poquito más distante también la misma situación del país no permite ser tan abierto en ese sentido en ayudar tan abiertamente por los grandes costos que representan un alquiler los servicios todo bueno ahorita estamos caminando un poco por las calles del centro aquí hacen sesiones de fotos increíbles pero vean que las calles no es que son muy bonitas que digamos en todos los lugares vean que curioso esto estamos en una tienda donde venden bicicletas usadas y donde también las reparan y hay un anuncio bien curioso que es este de aquí dice we do not service stolen bikes o sea que no le hacen servicio a bicicletas robadas al punto de que hay que aclarar eso dice porque el karma es una allí me está acompañando en este video ella está haciendo mi compañera lo ha hecho bastante bien me ha asustado un poquito en varias partes pero yo creo que el secreto es ir rapidito rápido y sin ver a los ojos directo directo como que voy rápido voy rápido no me paren te has sentido intimidada si muchísimo la mayoría son hombres son muy grandes y veo que no están como en sus cabales con sus sentidos bien puestos es lo que me da miedo como mujer te sentirías capacitada para estar en esos lugares en los que hemos estado solas incluso contigo estaba asustada vamos a hacerlo más rápido o no pasemos por esa calle hay calles que incluso Gabriel y yo no pudieron ir caminando es que no tenía sentido era un lugar en donde ni siquiera había comercio sino simplemente una pared poco de carpas y era algo como que ajá y ustedes que hacen caminando por aquí pasen a otra calle o váyanse por otro lado pero fíjense que son ese tipo de cosas esos pequeños detalles que nos encontramos simplemente caminando por allí sin buscarlos mucho porque nunca hemos venido a Los Ángeles es nuestra primera vez acá y encontrarse una tienda así con ese cartel dada la naturaleza del video que estamos haciendo pues se ve que es parte de la cotidianidad del lugar que en el metro en el que nos regresamos hacia donde aparcamos el auto que está justo allá haya una persona viviendo prácticamente dentro del metro y que tenga ocupada mucha parte del lugar con todas sus cosas maletas basura comida utensilios significa que es muy común de ver bueno amigos después de hacer este recorrido por las diferentes zonas en las que estuvimos de Los Ángeles y ver esos grandes contrastes que nos encontramos gente viviendo en la calle teniendo todo en las aceras prácticamente anulando el libre tránsito a esos niveles que vimos gente consumiendo drogas en las calles como vimos la desigualdad que existe y ver estos grandes edificios de este lado y ver cosas como estas en una ciudad donde se supone que es la ciudad de las estrellas la ciudad dorada es increíble de conocer esto sin duda alguna sirve para reflexionar y saber cómo está el mundo hoy en día que reflexionemos como personas y no lleguemos a caer en estas situaciones que nos preparemos bien en la vida recuerden lo que les dije no estamos muy lejos de sufrir una situación como esta si no cuidamos muy bien lo que hacemos y las decisiones que tomamos yo quisiera saber en los comentarios qué fue lo que más te sorprendió si conocías esta parte de Los Ángeles si sabías que era tan así como lo vimos hoy en este video y si quieres que sigamos conociendo más lugares como este y revelar la realidad de los diferentes sitios que visitamos tan solo te tienes que suscribir a este canal de YouTube activar las notificaciones y lo mejor de todo es que es completamente gratis amigos y si me quieren seguir a detalle en el momento en el que estoy en los lugares antes de que aparezcan estos videos por YouTube lo pueden hacer a través de mi cuenta de Instagram que es Gabriel Herrera barra baja así que amigos desde aquí desde Los Ángeles California me despido nos vemos en un próximo video bye bye se les quiere y Gracias por ver el video.